Nosotros estamos con nuestro gremio, nuestro gremio estamos para trabajar, así que nosotros todos los que son medidas de fuerza, nosotros tratamos de resolver las cosas por el diálogo. Ustedes saben bien que tenemos la suerte de tener una contraparte, un gremio con el que se puede dialogar y hablar, y finalmente hablando la gente se entiende. En principio somos respetuosos, el derecho a huelga, el derecho al reclamo es algo garantizado por la Argentina y por todos. Me parece que aquí hay una actitud política, de politiquería barata, que no concuerda con la realidad de lo que está pasando en Argentina, con las políticas que se desarrollan de un gobierno que podrá tener errores, podrá tener equivocaciones, a lo mejor no tiene todavía como para dar la respuesta a los innúmeros de reclamos que hay, pero sí fundamentalmente hay una política de atención social, de inserción social, la Asignación Universal por Hijo es una realidad y así un montón de otras políticas que generan el cuidado de los puestos de trabajo y la cultura del trabajo, así que me parece que esto es político, así que no tiene nada que ver con un reclamo sociolaboral.